¡Qué guapo! ¡Guardia! ¡Él es el guardia! ¿Eso es un chaleco antibalas? ¡Aquí está el guardia! ¿Y eso? Siempre viene cochino, con el uniforme sucio, con los zapatos sucios, el pantalón desgarrado. Bueno, ahorita está pintando su casa, por eso tiene pintura blanca en los zapatos, pero... ¿Eso es para las balas? No, es un chaleco... ¿Antibalas? No. ¿Eso protege esto? ¡Ándale, pues! Si le das más abajo, no. No me llamen guardia, ahora me llamo Falcon R. Más bien, chichicuilote, W, fíjate. Falcon R, resulta. ¡Chichicuilote! Fíjate que te faltó un rejindito ahí. ¡Señor, van empezando a ver! ¡Viva! ¡Ah! ¡Eso, chichicuilote! ¡Viva, hueca! ¡Viva, hueca! ¡Viva, pero otro año queda! ¿Los requintos están en la carretera nacional y haces carnes asadas ahí, no? Sí, sí, ahí es. Sí, gracias, Ray. Ok. ¡Ya, ya! No entendí ese. Señor, ¿qué se quiere hacer eso chichoso? No entendí ese. ¿Qué es? Las requintas. Señor, el requinto está ahí en la carretera nacional con la alcaldesa. ¡Ay, a ti déjalo aquí! Son las requintas. ¡Ay, requintas! No. Mejor vamos a presentar totalmente a todos estos chavos para el bastante, que dentro de poco van a estrenar nueva coreografía.